Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo, continuamos con más salsa, este CD que voy a tratar de subir ahora es de la Sonora Ponceña 45 aniversario, grabado en vivo para mi entendimiento en el año 2000, esta es la primera parte, vamos a ver como sale, suscríbete, dale like, comparte en tus redes sociales, vamos para allá. Muy buenas noches Puerto Rico, donde están los salseros, que rayos que muchos somos, vinieron a gozar, verdad que si, seguro, bienvenidos al 45 aniversario de la Sonora Ponceña, bueno todos ustedes van a ser parte de una noche histórica, así que prepárense a gozar, aquí están, los gigantes del sur, Don Quique Luca, Papo Luca y la Sonora Ponceña. La sabía naturaleza ha tenido la hojadía de privarte de belleza, cuando bien lo merecís. La sabía naturaleza ha tenido la hojadía, porque a ti no hay quien te gane, ensalero y alegría, pero no puedes evitar, que la gente con ironía, te digan, fea, cuando por la calle te ven pasar. Fea, te llaman fea, y yo sé que al escucharlo, tú te vas muriendo de pena. Fea, te llaman fea, y es que llevas ese nombre, lo mismo que una condena, tú sabes, si tus ojos no son luceros, ni un clamelai en tu boca. Ni tu pelo es de azabache, ni tu mirada equivocada Porque eres fea, fea, fea Pero me gustas a mí Pero me gustas a mí Aunque nadie me lo crea Me llaman fea, pero me gustas a mí Aunque no me crean Aunque la gente hable de ti Me gustas como sea Me llaman fea, pero me gustas a mí Envidia Aunque no me crean Porque la dicha de la más fea La más bonita la le crean Me llaman fea, pero me gustas a mí Eso no me importa nada Aunque no me crean Para mí, para mí tú eres la vequilla Aunque parezcas la bestia Me llaman fea, pero me gustas a mí Aunque no me crean Pero mi teatro, Luis Muñoz Marín Encontré una fea Me llaman fea, pero me gustas a mí Aunque no me crean Y es que tú llevas ese nombre Lo mismo que una condena Música 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 ¡Gracias! ¡Esa clave! ¡Ah! ¡Ah! Te llaman fea, pero me gusta Oye, monanita, te llaman fea y doble fea Así te dicen por ahí Te llaman fea, pero me gusta Cuando pasando por el barrio vas Como a Cristóbal Celay En mi pula, tanto le va Te llaman fea, pero me gusta Pero bonita, así eres para mí De eso no cabe duda Te llaman fea, pero me gusta Ella se moja de noche Después me dice que suda Oye, no sé por qué Te llaman fea, pero me gusta Así es, así es que me gusta Oye, fea y doble fea Te llaman fea, pero me gusta La traje al aniversario Pa' que se sienta como sea, no sé Te llaman fea, pero me gusta Pero que deja la que ella baile Deja que mueva su batea Te llaman fea, pero me gusta Pero me gusta, me gusta Su forma de caminar Oye, me gusta Para que no me la mire nadie Que no me la mire nadie Porque después me la tumba Que yo te digo Que yo te prefiero a ti Yo te lo juro Por tu belleza interior Que eso me gusta Yo te lo vuelvo a jurar Que la gente no me lo crea Por lo que te digo Como caminar Y te lo juro Y como cocinar Que tú me gustas Que eso me gusta Porque la gente no me lo crea Por lo que te digo Yo te lo digo Y te lo juro Y te lo juro Que tú me gustas Aunque te parezcas angulo Que la gente no me lo crea Por lo que te digo Yo la vacilo Y te lo juro Y me la gozo Y me he hecho Ahorita que voy pa'l pozo Que la gente no me lo crea Por lo que te digo Mira como tú me abrazas Mira como tú me besas Por tu forma de ser Que la gente no me lo crea Bueno familia En este 45 aniversario De la zona de la morseña ¿Cuántas feas hay aquí? ¿Cuántas feas hay aquí? No se avergüen Que tienen algo bonito ¡Miro! ¡Miro! El aplauso para la sonora ponceña A mí me gusta mucho el sonido Cuando la orquesta empiezan Cuando la orquesta empiezan Mi corazón palpita al ritmo Al ritmo que ellos tocan A mí me gusta mucho el piano A mí me gusta mucho el piano Ay, qué sabor Pero lo que enloquece mi alma Lo que esclaviza mi corazón Esta es la percusión Esta es la percusión Que está sonando La percusión A mí me gusta la percusión A mí me enciende Me vuelve loco Al ritmo que tocan bailo Ricky Sayers Ricky Sayers Ricky Sayers en la trompeta Ricky Sayers en la trompeta A mí me gusta la percusión A mí me gusta la percusión A mí me enciende Al ritmo que tocan bailo A mí me gusta la percusión A mí me gusta la percusión A mí me enciende Al ritmo que tocan bailo A mí me gusta la percusión A mí me gusta la percusión A mí me enciende Al ritmo que tocan bailo En la áfrica lejana En la áfrica lejana Heredamos el sabor Por eso corren mis penas Sangre de negro Tinteta Un día y bajo sol A mí me gusta la percusión A mí me gusta la percusión A mí me enciende A mí me enciende Que chévere, que chévere Al ritmo que tocan bailo Cuando siento sonar los cueros Cuando siento sonar los cueros No sé qué me pasa mamá y me El cuerpo se pone en movimiento Y se me van los pies Se me van los pies Se me van los pies A mí me gusta la percusión A mí también A mí me enciende No puedo controlarme Y se me van los pies Al ritmo que tocan bailo Escucha la percusión En el quinto de Ponce Félix Torres del Cañatongo Domingo en el bongo del Bronx Igualica también Y el cincarón de Guayanilla craña Sescente смог Đây cuént nhân suscríbete Gracias por ver el video 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 Percusión De que callada manera Yo soy tanto En cambio ¡Suscríbete! 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 Lo vi, quiso probar, su corazón cerró. El que la fue a ayudar, también querré su balón. Él no sabía nada, pero en el hielo no. Se cayó, loca se calla. Se cayó, hizo la valla. Ella sabía bailar, su noche era de ronda. Bailaba bien la cansa, y de hablar de la bomba. Pero escuchó mi salsa, y tuvo que sacar. Se cayó, loca se calla. Se cayó, hizo la valla. Yo te lo dije bien, que cambiaron de ritmo. La vida es un baile, muy llena de egoísmo. Y no se sabe quién visitará el abismo. Masalura, Uruguay, Uruguay. Me caerá todo el que intente correr. Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer. Oye, si tú sabes caminar, de pronto quieres correr. Hey, te cuido por el camino, que si te caes, te puedes dar otra vez. Se caerá todo el que intente correr. Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer. La vida es un camino difícil. La vida es un camino difícil, que tenemos que seguir. Desde el momento en que nacemos, hasta la hora de morir. Si caerá todo el que intente correr. Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer. Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer. Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso mismo te puede tumbar. No pretendas tú correr sin saber caminar. Cuidado que no tropieces con las piernas del camino. No pretendas tú correr sin saber caminar. Recuerda que los de adelante corren mucho y los de adelante se quedan en cara. No pretendas tú correr sin saber caminar. Aprende de los que saben tienes que cantar y bailar. Con ritmo y con clave. No pretendas tú correr sin saber caminar. Nadie sabe lo que está en la olla más que el que lo menea. No pretendas tú correr sin saber caminar. ¡Gracias! 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 Después de tantos años de verdadera unidad Que si pudimos llegar Más no logramos hacer Porque fue más fácil destruir que fortalecer Tú que sí, yo que no Tú que no, yo que sí Pero la verdad nunca apareció Fuimos veleros sin rumbo Que en alta mar naufragó Porque falta un capitán Para llevar el timón Y en una roca de mármol Nuestra epitafio quejó Que si pudimos llegar Más no logramos hacer Porque fue más fácil destruir que fortalecer Ya no existe amor Todo fue ilusión Murieron las esperanzas Triunfó la desilusión Tú que sí, yo que no Así fue de mi plaza de un pasado Así fue de mi plaza de un pasado Que empezaba ayer Esperaba encontrar ternura Y mucha felicidad Y solo encontré a tu lado mi vida Ay, yo jalando para aquí Tú jalando para allá Tú que sí, yo que no Así fue de mi plaza de un pasado Que empezaba ayer Recordar es vivir Es morir al pensar No hubo felicidad Todo fue falsedad Música ¡Gracias! 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 Así fue de mi emplanza de un pasado Que pensaba ayer No me vuelvo a enamorar Ya he tenido esa experiencia Yo nunca daré mi corazón A quien no se lo merezca Nunca si yo que no Así fue de mi emplanza de un pasado Que pensaba ayer Yo no te guardo rencor Y te pido de favor Que brindemos por la paz Y nos digamos adiós ¡Muchas gracias mi gente! ¡Espero verlos una próxima vez! ¡Todón, baby! ¡Arriba, derqui! ¡Sayonara! ¡Eso es! ¡Ajá! Bueno, para toda esa gente de Ponce Que se encuentran por ahí ¡Ajá! 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 Fue idea de Dios Arrancó un lucero Desde su cielo Para crear De un hermoso sueño Una tierra niña Que la acariciaba al bajar el río De la montaña Nació Borinquén Flor de maravillas Como una barquita flotando en el mar azul Y al nacer la luz En medio del mar Se pudo observar el radiante verde en todo el lugar Hay que en la campiña Los labradores cosechan la mía Y parece un violín que trinan del solzal En su cantar Nace una esperanza en una canción De mi tierra Y de mi canción La raya rigueña La raya rigueña Hay que en la campiña Hay que en la campiña Los labradores cosechan la piña Y parece un violín que trinan del solzal En su cantar Nace una esperanza en una canción De mi tierra Y de mi canción La raya rigueña La raya rigueña Fue idea de Dios Nació Borinquén En medio del mar Nació Borinquén Nació Borinquén En medio del mar Fue idea de Dios Arrando un lucero Para así crear Puerto Rico entero Fue idea de Dios Nació Borinquén En medio del mar Nació Borinquén Nació Borinquén En medio del mar Todo el mundo la visita Para poder conservar La belleza de tu islita Hay que en el campeón de goza Fue idea de Dios Nació Borinche en medio del mar Nació Borinche en medio del mar Música Fue idea de Dios, nació Borinche en medio del mar Nació Borinche en medio del mar Hoy yo me siento orgullosa de poderle dedicar A la tierra del encanto hay sentimientos que cantar Fue idea de Dios, nació Borinche en medio del mar Nació Borinche en medio del mar Es mi linda Borinche, la tierra número uno Por eso quiero brindarle esta danza con tu nombre Fue idea de Dios, nació Borinche en medio del mar Nació Borinche en medio del mar Nació Borinche en medio del mar Es mi linda Borinche en medio del mar Música Muchísimas gracias Canto a la vida y el sabor El mensaje que encierra toda mi ilusión Porque estás hecho en mí De nuevo renace la alegría y pasión Luego la felicidad Como hilo al amor Que le haremos tú y yo Como canción feliz Cantada por los dos En un himno de amor Cántale al mundo Canta corazón Cántale a la vida Una linda canción Nunca he logrado tu amor Por siempre brillará Como estrías fugaz Y ya florecerá La rosa del jardín De la felicidad Cántale al amor ¡Qué felicidad! Cántale al amor ¡Qué felicidad! Cantando se olvidan las penas Cantando se olvida el dolor Cantándole al amor ¡Qué felicidad! Amor, 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 amor En los más lindos señores Que nos dio el Señor Cantándole al amor ¡Qué felicidad! Amor, amor es un agro sin nombre Que ilusiona un hombre Por una mujer Cantándole al amor ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Amor, 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 amor Se rompe el coco Cantándole al amor ¡Qué felicidad! Amor, 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 amor 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 Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor 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 Canto a la felicidad, también al amor Es momento de cantar, y en un coro nos juntamos Inspirados en amor, a la gente saludamos Canto a la felicidad, también al amor El amor es una cosa, muy difícil de encontrar Y a la vez que tú lo tienes, nunca se puede olvidar Canto a la felicidad, también al amor Cuando me pongo a pensar, yo de la felicidad Se lo juro caballero, siento la ansiedad de amar Canto a la felicidad, también al amor También al amor Oh, 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 también al amor Oh, 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 también al amor ¡Oh, oh, oh! ¡No pierda el amor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Por amor, cantemos, por amor Lo malo yo de la vida es cantar Por amor, cantemos, por amor No se compren y se ven bien Por amor, cantemos, por amor Yo le entregaría la vida a la que me dé su amor Por amor, cantemos, por amor Y por amor, cante, por amor Cantemos, por amor Y por amor, cante, por amor Cantemos, por amor Y por amor, cantemos, por amor Y por amor, cantemos, por amor Por amor, cantemos, por amor Y con el Pío Pío Aquí está Luigi Texidor Con la Sonora Ponceña Manejando mi carro por la carretera Yo me estoy para el campo A vacacionar No hay fin de alejarme De tanto alboroso Y el ambiente bullicioso De la ciudad Y en el campo Hay muchas cosas maravillosas Por las mañanas Andan su treno los pajaritos Pero todo eso tan bello Termina cuando viene lo bueno El coquijo El coquijo la rana No deja dormir Es un son de mosquitos Que es para morir La gallina comienza Con su cacareal Los pollitos comienzan Con su Pío Pío Y se arma tanto lío Que uno se tiene que levantar Y se arma tanto lío Que uno se tiene que levantar Con el Pío 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 Con el Pío de los pollitos Y en su son de los mosquitos No se puede descansar Con el Pío 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 Y una gallina con su cacareal Con el Pío 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 Con el Pío de los pollitos Y en su son de los mosquitos No se puede descansar Manejando mi carro por la carretera Me llevaría la mami que me quiera Con el Pío 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 Con el Pío de los pollitos Y en su son de los mosquitos No se puede descansar Cuanto más tranquilo yo me encuentro Aparece un pato con su cuacuacuacuac Con el Pío 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 Con el Pío de los pollitos Y en su son de los mosquitos No se puede descansar Un caballo, una gallina y una mami que dice que me mima Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el susun de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el susun de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el susun de los moquitos no se puede descansar ¡No se puede! El pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Cultivo llena y cultivo limones Tengo que mantener catorce barrigones El pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar En mi casa de campo no hay televisión Por eso los muchachos me hacen a montón Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Un caballo, una vaquita, también tengo una negrita Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Un campo de batata y un caballo de cinco patas Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Se puede, no se puede descansar Se puede, no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar A las tres de la mañana ese ruido no me deja descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Ahora que tengo una negrita nueva yo no sé cómo voy a laborar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Pío, 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 pío Y de momento, cua, cua Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzón de los mosquitos no se puede descansar Ey, ey Ey, ey Pío, pío Gracias, gracias de cantidad Gracias, gracias Una rumba, una guaracha No tiene comparación Los rumberos de mi tierra Lo repitan con sabor En la letra cualquier cosa Después que tenga sabor Unos tragos de agua ardiente Y al cantar Y al cantar de corazón Ahora sí Que todo sea bueno, bueno Ahora sí, ahora sí Tampón, tampón, tampón Oye mi tampón para gozar Ay mi Dios, que sabroso está Yo me voy a tirar, solo en el solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Yo me siento bien contento Con esta oportunidad Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar 45 años de la sonora Poniendo al mundo a gozar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Yo me tiro, yo me tiro Yo me tiro, yo me tiro Y me tiro pa'l solar Yo me tiro a guardar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Una rumba, una guaracha La letra, cualquier cosa Que me ponga vacía Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Con la sonora Con señal Todo el mundo a gozar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Oye, que suba la bandera De Puerto Rico Que todo el mundo está gozando Que te acabo de piso Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Y yo me tiro Y yo me tiro pa'l solar Y yo me tiro Me tiro a vacía Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Esa trompeta Que me ponen a gozar Que me ponen a bailar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Ah, Poluca y Quinqueluca Gracias por hacerme ganar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro Me tiro pa'l solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Es una reunión de hermanos Y la vamos a gozar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Otro hermano más Luisito Marín El Vida rilandísimo El Vida rilandísimo El Vida rilandísimo Gracias por ver el video. 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 Gracias.